qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplace en mi canal y estamos conforme con las misiones las nuevas misiones que tenemos ahora para hacer vamos a sacar la pestaña de resistencias y nos fijamos las misiones de la semana 6 que nos toca como primera misión establecer un enlace ascendente con el dispositivo cerca de balsa bautín bueno vamos a ver qué onda esto debe ser ahí supuestamente así que bueno vamos a marcar y después nos va a pedir que investigamos una información muy pero que muy mala a la mierda qué será eso pero bueno no perdamos más tiempo vamos hacia allá bueno estamos cayendo en uno de los lugares que tenemos marcado y a ver qué nos va a pedir hasta tienen una división del juicio final en su cuartel general su equipo de béisbol es malísimo pero algún día nos destruirán a todos así que es un empate tenemos información confiable de que están fabricando uno de los dispositivos del juicio final de la hoy tenemos que averiguar todo lo que podamos mientras haya tiempo bueno tenemos que conectar las cámaras esas la que conectó recién ahí así que bueno vamos a ver qué onda bueno ahí supuestamente tenemos otra otra maquinita ahí acá está la segunda y la tercera donde estará bueno acá creo que nos estamos acercando a la tercera más o menos ahí donde está ese cubito que nos marca a ver debe ser acá arriba sí acá está la tercera bueno justo me agarró la tormenta pero eso sería lo que es la misión gente así que nada espero les haya gustado creo que voy a morir no voy a llegar a pasar la tormenta así que más o menos acá me voy a quedar así que nada esto es para mostrarles todo lo que es este vídeo gente espero les haya gustado y nos vemos en la próxima misión chau chau